La noticia de la tarde, para mí, que la van a ver en todos los diarios, a ver si ya está en alguno titulado, es lo que contó Facundo Pastor, que la RETA, o la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, saldría a comprar vacunas. Esa, yo lo pongo en potencial, no... No, 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 no. Bueno, es la noticia de la tarde, que la ciudad de Buenos Aires sale a comprar vacunas, sale a hacer acuerdos privados y sale a comprar vacunas. Es el título de la tarde, para mí es realmente de alto impacto. Es más, Santini nos había prometido salir, yo creo que está reculando en chancleta, porque este tema lo debe haber impactado. ¿También más de información de esto? Sí, acá, busca comprar vacunas por su cuenta, al gobierno porteño. Sí, dale. ¿Sabés quién cometió el error acá? ¿Quién? No. Lo dijiste vos temprano. Cafiero. Santiago Cafiero. ¿Santiago Cafiero? ¿Vos jugás ajedrez, sale? Sí. Bueno, movió una ficha equivocada y abrió la puerta para que la ciudad salga a comprar vacunas. Poneme la noticia de Santiago Cafiero. Le pones Cafiero, compra de vacunas, a ver qué te sale en noticias, a ver si le interpretamos. Tengo un abogado, a ver si está bien, porque pobre Cafiero. Te agrego algo más. Sí. Lunes, a primera hora, se inicia una negociación informal o formal, tomémoslo como quieras, con todos los laboratorios por parte de la Ciudad de Buenos Aires, confirmado por altísima fuente de la ciudad. Laboratorios privados. ¿Privados? Porque no tienen más vacunas, Capital Federal. El jueves se acaban, dijiste vos, Diana. Pero Quiroz dijo que no se terminaba ayer, ¿eh? Mirá lo que dijo Felipe Miguel. Perdóname. Ahora que... Pará, pará, pará. Pará. Santiago Cafiero, esto es lo que desató que la ciudad pueda comprar vacunas. ¿En serio? Dijo Santiago Cafiero. ¿Esto lo dijo en TV Nostra? Sí. Él lo dijo en TV Nostra. Las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los privados pueden comprar vacunas por su cuenta. Durante una entrevista el jefe de gabinete explicó, bueno, mirá vos, listo. Esto le abrió la puerta a todos. Habrá un negociado también para abrir y la brecha, la diferencia entre los que pueden y los que no pueden. Pregunto, alta fuente del gobierno porteño. Pfizer, le pregunto yo. Me responde la ciudad, va a empezar oficialmente a contactarse. Vuelvo a insistir, Pfizer me responde con todos los laboratorios. Sí. Aunque sabemos que va a ser dificilísimo. No entiendo los trabajadores de Amazon, ¿eh? No los entiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acaba de salir una noticia que impacta también. Los trabajadores de Amazon votaron y rechazaron tener un sindicato. El escrutinio fue hecho en Alabama y representó un duro golpe para los gremialistas que creían contar con el apoyo de los empleados. Pero no hay cultura gremial en esto. ¿No se metió Moyano ahí? No. Pero pará, no sea malo. Perdón que la tirase igual. Pero fue en Alabama, inclusive. ¿Eh? ¿Cómo? Alabama, no. Bueno, está bien, pero eso es una noticia importante. Los tipos no quieren agremiarse.